Todavía hace poco te estaba esperando Fueron muchas noches las que vi pasar Estrellas y luna me dieron llorando Y mis ojos nunca te vieron llegar Hoy para que vienes no tengo que darte Yo sé que no puedo calmar tu ambición Hoy para que vienes tan solo a burlarte Del ser que en la vida te dio el corazón Andas más y pasa para que te mire Esperas que al verte me vuelva a alegrar Pero ya no puedo mirar tu regreso Mis ojos se han muerto de tanto llorar Un día me dejaste porque estaba pobre Y ahora que regresas me encuentras igual Yo no sé a qué vienes Mi amor no te importa Tan solo regresas a causarme mal Andas pasa y pasa para que te mire Esperas que al verme me vuelva a alegrar Pero ya no puedo mirar tu regreso Mis ojos se han muerto de tanto llorar No puedo mirar tu regreso No puedo mirar tu regreso Y ya no puedo mirar tu regreso